Listo. Bien chicos, vamos a hacer la primera práctica desde el intermedio, que viene a ser la función sí. ¿La función sí? ¿Qué es la función sí, profesor? ¿Por qué no la ya? Es una función lógica, ¿cierto? Es una función lógica, la función sí, la función ye y la función o. Como ustedes han visto ya anteriormente en el básico, pero igual vamos a ir acá recordando y aprendiendo todo. Así que no se preocupen, ¿ok? Bien. Por ejemplo, aquí me está diciendo. Tengo empleados, los empleados, los cargos, los sueldos, los turnos y quiero darle una bonificación a los que son obreros de 50 soles. ¿Ok? A los que son obreros una bonificación de 50 soles y un descuento a los que son técnicos del 10%. Solamente a los que son obreros les voy a dar un adelanto, una bonificación, perdón, de 50 soles. Y para los que son técnicos les voy a dar solo un descuento del 10%. Y a los demás, profe, no les voy a hacer nada. ¿Sí? Bien. Entonces aquí es una función lógica porque me dice. Si es obrero, tendrá 50. O sea, ¿qué significa, profesor? Otro cargo. Otro cargo. ¿Ok? Obrero, si es obrero, 50 soles. Si es otro cargo, o sea, no le voy a descontar nada. Entonces vamos acá. Empezamos, chicos. Ponemos aquí. Igual. Sí. Abro paréntesis. Igual sí, abro paréntesis. ¿Ok? Ahora dice. Prueba lógica. Esto es lo bonito del Excel. Que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Siempre la sintaxis, ese blanquito que está ahí. Úsenlo como su hoja de ruta. ¿Ok? Sí. Úsenlo como su hoja de ruta. Así como utilizan su móvil para saber dónde llegar, cuando no conocen el lugar, ¿no? Úsenlo como su hoja de ruta. Dice aquí. Sí. Prueba lógica. Valor. Si es verdadero. Valor. Si es falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer acá, profesor? Igual sí. Abro paréntesis. Y le digo. Si el cargo. Si el cargo. Es igual. Abro comillas. Si el cargo. Es igual. Abro comillas. A obrero. Si el cargo es igual. Abro comillas. A obrero. ¿Por qué lo pone entre comillas, profesor? Entre comillas. Se pone cuando es texto o aproximado. Cuando es texto o aproximado. Profesor. Pero se puede seleccionar y ponerle F4. Sí. Pero quiero que. Como una manera de repaso. Sepan lo que estoy seleccionando. Les prometo que después vamos a fijar todo. ¿Ya? No se preocupen en eso. Todo paso a paso. ¿Ok? Si el cargo es igual a obrero. Vamos a ver. Estamos grabando. Va bien. Va bien. Sí. Si el cargo es igual a obrero. ¿Qué será? Me dice valor si es verdadero. O valor si es falso. Entonces le digo. ¿No? Si el cargo es igual a obrero. Tendrá 50 soles. O como ustedes le llaman 50 loquitas. 50 soles. Si no. Valor falso. No va a tener nada. No le voy a dar nada. Porque no es obrero. No es obrero. Pero 50 soles es muy poquito. Tranquilo. Solamente es un ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Es un ejemplo. Nada más. No es que sea valido. Acá dice. Igual si los cargos es igual a obrero. Tendrá 50 soles. Y no nada. Cero. ¿Y por qué el 50 y el 0 no va entre comillas, profesor? Porque el número. Exacto. No va entre comillas. Número no va entre comillas. Solamente va entre comillas cuando es un aproximado. O cuando es texto. ¿A qué se llama aproximado? Cuando yo digo. A ver. Busquen a todas las personas que tengan edad de entre 20 a 50 años. No todos van a tener 20 y 50. Algunos van a tener 29. Otros 32. Otros 41. ¿Cierto? Entonces no va a ser así. Entonces vamos acá. Valor si es verdadero. Valor falso. Esta es su hoja de ruta. Su sintaxis. Su sintaxis, profesor. ¿Sí? Ahora sí. Le damos enter. Ya está. Salió un círculo. No. Es un cero. ¿Por qué sale cero? Porque es secretaria. ¿Sí? Es secretaria. Entonces yo desplego. Desplego bonito, suavecito. Y ya está. ¿No? Acá me dice, por ejemplo, los que son obreros. Tienen 50. 50. Y acá hay otros 50. Todos los que son obreros. ¿No? Todos los que son obreros es 50. Ahora, por ejemplo, acá. Es fácil los pasos, chicos. Está fácil los pasos. No se van a olvidar. Igual va a estar grabado la clase. Estamos haciendo un pequeño repaso nomás para ya entrar como que dice a repartir. ¿Sí? Así que no se preocupen. Vamos a ir acá ahora. Ahora me está diciendo para los descuentos lo que son técnicos del 10%. ¿Sí? Ya sé lo que estás pensando. Ahorita le vamos a poner sistema monetario. No te preocupes. Con calma. Con calma. ¿Sí? Te vamos a poner acá. Igual sí. Abro paréntesis. Igual sí. Abro paréntesis. Espérense. Llaman a la puerta, chicos. A mi tiro. Bien. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está? Estamos haciendo un pequeño repaso porque hay varios compañeros que se han agregado a un grupito para que todos estemos uniformes. ¿Está bien? Y de paso sirve como un repaso para todos nosotros. Bien. Te digo aquí. Igual sí. El cargo. Si el cargo. Si el cargo. Es igual. Abro comillas. ¿A qué? A técnico. Si es igual, entre comillas, técnico. Si es igual a técnico. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Qué será? Si es igual a técnico, profesor, va a ser el 10% de descuento. ¿Cómo saco? Matemática básica. Monto o cantidad por el porcentaje. ¿Sí, profesor? Claro. Como siempre les repetía y les vuelvo a decir a los que recién me conocen. Matemática básica. Suma, resto, multiplicación y división. Nada más hay que saber. ¿Qué, profe? Con tercera y primaria o segunda y primaria ya lo podemos resolver. Todo el Excel. Sí. Lo demás es fórmula. No se preocupen. ¿Sí? También voy a repetir cómo hacer los gráficos estadísticos más rápidos. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí me está diciendo lo que son técnicos del 10% de descuento. El 10% de descuento. O sea. ¿De dónde saco el 10%? Pues. ¿De dónde? Del sueldo. Entonces sería. El sueldo por asterisco. Lo monto o cantidad por el porcentaje. ¿Cuánto es? 10%. ¿Lo puedo seleccionar? Sí. Pero en este caso lo voy a digitar para que sepas qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a poner el 10% del sueldo. O sea. ¿Por qué le ponen ahí en el valor verdadero? Porque me está diciendo. Si es igual el descuento. Si es igual a técnico tendrá el 10%. Si es otro cargo. ¿No? No tendrá descuento. Entonces le pongo acá. Cero. ¿Está bien? Listo, profe. Ya está ya. ¿Bien? Entonces ahora cierro paréntesis. ¿Por qué será paréntesis? Porque ya terminé la función. Aquí como pueden observar. Está la fórmula. La voy a agrandar. Para aquellos que están viendo desde su móvil. Y utilizando su ordenador para resolver las prácticas. ¿Sí? Todo es bueno para trabajar. No se preocupen. Todo es bueno para trabajar. De repente quieren pantalla completa. Y están con su tabla a un costado. Y están viendo qué hacer al costado. ¿No? Todo se puede trabajar, chicos. Tranquilos. Ahí tienen la fórmula. Ahora. Simplemente vamos a darle un Enter. Simplemente vamos a darle un Enter. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice, profesor? Si el sueldo. Es igual. Perdón. Si el cargo. Si el cargo, que es la celda de 6. Es igual a técnico. Tendrá el 10% del sueldo. ¿No? Si es igual a técnico. Si no, nada. E6, ¿qué es? E6 es donde está ubicado el sueldo. ¿Ves? E6. Número de... Bueno, columna y número de fila. ¿Está bien? Ah, listo, profesor. Ya está. Ahora hacemos Enter. ¿Ve? Aquí me salió 0. Despliego. Ya está. Solamente me dio un técnico, profesor. Sí, solamente hay un técnico. No es que esté mal. Solamente hay un técnico. Ahora, profesor. Y supongamos que esta secretaria sea un técnico oculto. Por ejemplo, pongo técnico, ¿ya? T. Automáticamente se escribe el nombre que empieza con la letra T, ¿no? Eso ya lo saben del básico. Le hago un Enter. Y ya está. El 10 por 7 de 800 nos da 80. ¿Cierto? El 10 por 7 de 800 nos da 80. Es un ejemplo, ¿no? Ponemos Control Z para que quede chévere la tablita, ¿ok? Bien. Ya terminamos con esto. Ahora vamos a darle un formato de tabla. ¿Qué es eso, profesor? Un formato rápido para poder arreglar filtros. Seleccionamos aquí. Seleccionamos aquí. Selecciono. Y nos vamos a donde dice. Seleccionamos con la cruz clara, chicos. Con la cruz clara, tranquilo. La tablita. Ya que no tiene borde ni nada. Le voy a poner una F, formato de tabla. Seleccionamos. Y me voy a aquí donde dice. Da formato de tabla. Ah, pero se olvidó de algo. Exacto. Me había olvidado el sistema monetario. ¿Sí? Aquí me dice bien claro. Poner sistema monetario en soles. Quitamos la selección. Solamente voy a seleccionar donde están las monedas, por favor. Seleccionamos donde está la bonificación y el descuento. Seleccionamos donde está la bonificación y el descuento. Voy aquí donde están las monedas. Y ahí me dice Español Perú. O si quiero le pongo acá el sol. Profesor, y si no me aparece aquí, te vas a más formato de contabilidad. Más formato de contabilidad. Vas a moneda. Y aquí está el signo sol. ¿No? Profesor, no tengo. Yo he traído mi ordenador. Lo he comprado del extranjero. Me sale más cómodo. Ah, entonces tienes que seguir buscando tal cual. Yo les había comentado ya. Es Español Quechua Perú. ¿Cierto? Tienes que buscar acá donde diga. Español Quechua Perú. Cuando quieres dar un rango para un listado. Dices, signo sol. Por acá está. Por acá. Por acá. No sé si ustedes alguna vez han traído un ordenador de otro país. Que les sale más cómodo comprarlo. Entonces, aquí está. ¿Ven? Le voy a tomar foto. Sonrían. Listo. Ahora sí. Ahí está. ¿Ves? Español Perú o Quechua Perú. ¿Sí? Pero en este caso, profe, yo he comprado mi ordenador acá en el Zangaro. Ah, ya. Pues selecciona cualquier sol. Nada más. No hay problema en eso. ¿Sí? Sol. Como mínimo dos decimales. Les recuerden lo que vimos. El ejemplo que hicimos. ¿A qué se refiere, profesor? Por ejemplo, cuando hago un cuadro de caja. ¿Por qué creen que existen las auditorías? Porque hay algunos que trabajan con un speech shop solamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y ponte que tenga yo que haya hecho 20 soles. 20 soles con 0.3. ¿Está bien? Ni siquiera llego a 5 céntimos. ¿Ya? Pero si le quito el decimal, me va a llevar solamente a 20. ¿Sí o no? Bueno, ese 3 más otros 2 más otro 3 más 1 hace un monto. En cambio, si yo lo registro con decimales, como van a ver en un ejercicio que vamos a hacer, con decimales, sí lo van a visualizar y lo van a sumar. Hay algunos que hacen todo contable solamente viendo ahí. A ver, llaman a la puerta, ¿no? Viendo el monto y van sumándolo, ¿no? Así como se hace antiguamente a grosso modo y automáticamente ahí se va viendo una pérdida de dinero. Entonces, siempre como mínimo, pónganle dos decimales, por favor, ¿sí? Dos decimales. Acepto. Ahí está, ¿ven? Ah, claro, sale el 0, ¿no? Claro, si no hubo unificación no le voy a dar nada, ¿ven? Hoy ya se ve más chévere, más presencial, ¿no? Aquí estamos hablando de soles, no estamos hablando de dólares ni de euros, ¿no? Entonces, ahora sí, seleccionamos aquí la tablita, seleccionamos la tablita y nos vamos a ir a donde dice, da formato como tabla, da formato como tabla. Y dice acá, claro, medio oscuro, ¿eso tiene que ver algo, profesor? No, ese es solamente el modelo, tú le puedes cambiar el color o si quieres, puede ser claro, medio oscuro, igual te va a dar. Yo voy a escoger, por ejemplo, este de aquí. El que dice medio. Y me dice, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, tiene encabezado. Ustedes quédense aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo que no tiene, mira, si yo le digo que no tiene, automáticamente me va a crear una tabla, una columna más, miren, una, perdón, una fila más, y me va a lograr mi tabla, ¿vieron? Ah, claro, profesor, usted tenía encabezados. Claro, yo tenía, tengo encabezados, no tenía. Un ratito, llaman a la puerta, chicos. Hay una canción que sí llaman a la puerta. Bien. Ahora sí, seleccionamos acá la tablita y ponemos, da formato como tabla, ponemos en medio, o si no, puedes poner claro, profesor, ¿puedo poner oscuro? Claro, puedes ponerlo, acá no hay racismo, escoge el que tú desees. La tabla tiene encabezado, le pones sí. Por ejemplo, acá, se han dado cuenta, para la manera de recordar, ¿por qué, profesor, hay un signo dólar delante y detrás de la columna? Delante y detrás de la letra de la columna, perdón, de la columna. No, 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 de delante y detrás de la letra de la columna, ¿no? Como S5 y H17. Eso significa que está fijo. Estoy nombrando la tabla. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Si en caso no está el check, dale tú un clic en el check para que aparezca así como está. Dale a aceptar y ya está. ¿Y para qué me sirve eso, profesor? Ah, para esto. ¿Qué, para que sea más chévere, profe? No. Mira, supongamos que yo, a medida que vaya pasando una persona, me dan todos sus datos, ¿ya? Y todo, esto nos ha pasado a todos en un trabajo, ¿ah? Ya sea en un colegio, ya sea en un seguro, ya sea en una farmacia, ¿no? Cuando quieres ordenar, por ejemplo, a pacientes o cierto rango de medicamentos por abecedad, por orden de llegada y todo eso, ¿no? O por medidas de, por ejemplo, de mayor a menor o descendentemente, ascendentemente, como quieran hablarlo. Entonces, a ver, admitir, por ejemplo, un ejemplo más claro. Yo no voy a estar arreglando uno por uno, o sea, ah, ya, por ejemplo, tú te pedías Ramírez, ¿no? Pues Ramírez lo voy a escribir por acá abajo, tú te pedías Álvarez, Álvarez con A. No, 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 no vas a estar así ordenando, ¿sí o no? Lo único que voy a hacer aquí, miren, desplego acá, en esta flechita, y aquí me va a aparecer del A a la Z o de la Z a la A. ¿Del A a la Z o Z a A? Sí. ¿Del A a la Z o de la Z a la A? Si yo le pongo del A a la Z, ¿cuál sería primero a los empleados? Si yo le pongo del A a la Z primero, sería, a ver, así ahorita va a Billy, ¿no? Billy sería el primero. ¿Y Billy qué tiene? ¿Plata? No, dice, Billy es secretaria, gana 900, tarde 0-0. Acuérdense, los que tienen memoria fotográfica, Billy secretaria, 900, tarde 0-0. ¿Sí? ¿Profe, Billy en nombre de hombre? ¿No? También puede ser de mujer. Ponemos acá. Empleados, ponemos del A a la Z, ¿ok? ¿Qué pasó? Ah, sí, profe, tienes razón. Claro que tengo razón, mira. No solamente cambió Billy, sino se llevó toda la información. Entonces yo no voy a estar perdiendo el tiempo de estar reglando uno por uno, sabiendo que poniéndole formato de tabla y ordenándolo de esta forma. Como dice la canción, todo va a estar bien, ¿ok? Se dieron cuenta, no solamente que ordenó, sino se llevó a cada uno de ellos con su bonificación, con su descuento, con su tardanza, con sus sueldos, con sus cargos, si fuera una lista de alumnos, con todas sus notas, sean aprobadas o desaprobadas, o todas sus faltas, ¿no? Entonces quiero que quede claro esto, ¿ok? Y ahora aquí simplemente ustedes de manera de recordar ya le van a dar formato. Todo esto es recontra fácil, ¿no? Para seleccionar celdas no contiguas, se presiona la tecla control y simplemente hacemos clic derecho. Esto es fácil ya para ustedes, ¿no? Formato de celdas. Siempre háganlo con menú contextual. Es mucho más rápido que estar buscando por acá, como les había dicho anteriormente. Entonces ahora me voy acá donde dice borde, porque aquí encuentran todo. Aquí lo encuentran todo, ¿sí? Número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. ¿Ok? Les voy a enseñar a proteger una hoja mucho más chévere para que no tengan problema de que te van a bloquear ni eso. Por eso alguna de las prácticas va a tener una contraseña con la cual vamos a ingresar y la vamos a cambiar, ¿sí? Pero todo tranquilo, ¿sí? Despacio. Pongo acá en contorno. Pongo un contorno, selecciono el contorno, les cojo un contorno. Ajá. Pongo el interior. Interior. Y aceptar. Ah, sí, profesor, lo vimos al principio cuando decimos, claro, estamos como calentando, estamos haciendo, recordando funciones. Y ahora aquí vamos a, como quien dice, ya vamos a recordar todo y ya vamos a poder pasar a hacer todo. ¿Sí? Vamos a aprender dos pasos acá y una vez aprendido esto, que resolvemos esto, vamos a poder ya trabajar más fuerte. ¿Sí? A ver. Bien. Ahora en este caso tengo códigos. ¿Qué es esto, profesor? Es una planilla. Tengo acá una planilla de suelo. Tengo los nombres, tengo los cargos, tengo las horas trabajadas, tengo el sistema de pensiones que pertenecen. Ustedes deben de saber ya, ¿no? Varios han sacado casi toda su plata de la FP. ¿Sí o no? Acá tiene el número de hijos, pago, horas, remuneración básica, todo eso va a sacar a profesor. ¿Y con qué datos? Con esto. Con eso nomás. Con esto se va a llenar toda la plantilla. Y aquí solamente voy a presionar un botón y me va a salir la información que tú puedes imprimirla y ya está. ¿Sí? Vamos a programar sin saber programar. Yo sé que a algunos les hace ser tedioso saber programación, pero para trabajar con ellos no es necesario también saber programación. Puedes hacerlo de otro modo, de una forma más fácil y relajadamente posible. Mira. Vamos acá. A ver, vamos a ver si estamos, estamos, estamos. Sí, vamos. ¿Cuánto tiempo vamos? Está bien. Bien. Listo. Bien. Pago por hora. ¿Qué vamos a hacer para el pago por hora? El pago por hora lo tenemos ubicado aquí. Está con los cargos y lo tenemos aquí. ¿Cierto? El pago de gerente, 30 contador, 20. ¿Pero 20 qué? Tú ya le pones. Se supone que son soles. ¿No? Son soles. Cuando no tenga sistema monetario, ustedes en la tabla le van a poner soles. Cuando sea dólares, euro o yenes, yo le voy a decir cuándo. ¿Sí? Pero cuando no tenga sistema monetario, por defecto tú ya sabrías. Haz golpe. ¿Sí? Listo. Entonces, para sacar el pago por hora, si los datos están ubicados verticalmente, para buscar datos verticalmente se utiliza la función buscar V. Si tuvieras el Office 10, es consulta V. ¿Ok? La función buscar V. Si solo tuviera el Office 10, el Office 10, ¿cómo reconozco esto, profesor? En la parte de aquí, en la parte de arriba, es amarillo. Y aquí es entre amarillo y blanco, donde están los hecheros. ¿Sí? Solito te vas a dar cuenta. Es diferente a estos últimos. ¿Bien? El pago por hora. Empecemos. Ya. Igual. Igual. Buscar V. Ponemos ahí. Voy a agrandarle un poco más, ¿sí? Que no haya problemitas. Más. Bien. Ponemos acá. Igual. Buscar V. Abro paréntesis. Valor buscado. Ah, profe. Usted dijo la sintaxis. Claro, pues. Ese es lo bonito del Excel. Todo, todo te lo va dando ahí. Tómenlo siempre como un plaje. ¿Sí? O como una hoja de ruta. ¿No? Ahí te dice qué hacer. Valor buscado. Matriz tabla. Indicador de columnas. Y el tipo de rango. ¿A qué se refiere con eso? Ahí me sale distinto. Dependiendo de la versión. Pero igual lo vamos a ver. ¿Sí? Igual buscar V. Si aquí me está diciendo el pago por hora. Y el pago por hora está acá abajo. Dependiendo del cargo. El valor buscado va a ser este cargo. Vamos, mira. Estamos aprendiendo a llenar una planilla. Para los que llevaron conmigo el módulo pasado. Por favor. Estamos repasando los últimos ejercicios que hicimos. Para que todos tus compañeros estén igual que nosotros. Sí. Y de paso vamos recordando. Ya que este. Ha pasado más de una semana. Casi dos. De lo que hemos llevado. Y esto es práctica. ¿Ok? Les ponemos acá. Igual buscar V. El cargo. Selecciono. El cargo del gerente. Pero ese es nomás. Claro. Porque ahí despliego. Va a buscar por gerente. Gerente de secretaria. Contador. Gerente de oficinista. Secretaria. ¿No? Listo. Valor buscado es ese. Punto y coma. Matriz tabla. Matriz a buscar. ¿Cuál sería? Esta. Selecciono toda esta tablita. Toda esta tabla. Sí. Seleccionamos toda la tabla. Seleccionamos toda la tablita. Y le vamos a poner. F4. ¿Qué es de F4? La tecla F4. Ustedes tienen en su ordenador del F1 hasta el F12. ¿Cierto? Ponemos F4. Ponemos F4. Ponemos F4. Y ahí lo tienen. ¿No? Se pone un signo dólar delante y detrás de la letra de la columna. Profesor. A mí cuando yo le pongo F4 me sale lo de los volúmenes. No me sale como usted. Claro. Ustedes tienen a la mano izquierda. Voy a abrir mi teclado mejor. Por acá creo que tengo una imagen para mandarlo vía WhatsApp. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esperen. Por favor. Me podrían dar el enlace. Ajá. Gracias. Gracias. Se agradece. Se agradece. Gracias por ayudar. Pero cuando estoy en clase no veo mucho el WhatsApp. Por eso que recién lo veo. Pero ahorita lo estoy viendo porque quiero enviarles la imagen. A ver. Acá creo que lo tengo. Sí. Esa tecla que estoy enviando ahorita al grupito. Para que todos trabajen también con el WhatsApp a la vez. Esa tecla. Voy a abrir mi teclado también. Para las combinaciones que vamos a hacer. Ahí en grupito estoy mandando una del WhatsApp. Estoy mandando la foto de la tecla FL. Y donde se encuentra mayormente. Voy a tomar acá. Voy a abrir mientras ustedes van viendo ahí. Para todos aquellos que no se les activa. Que seguro se han estado matándose ahí buscando. Con chip 4 y chip 4 poniendo para fijar. Ya tiene la forma ya. Con la tecla FM. ¿Ok? A ver. Veamos. Acá está. Teclado número 2. Es el que es más común entre todos. ¿No? Persona. Mi teclado. Mi numeración. No está a la derecha como usted. Sí. Está arriba. ¿No? Esa es la parte de arriba. Tal cual está acá. ¿Sí? Bien. Ahí podemos observar. En esta parte de aquí. Por aquí es donde se encuentra una tecla FN. Llamada FN. Que les he pasado ahí en el grupito. ¿Sí? Ahí en el grupito. ¿Ok? Gracias por haber pasado el link. Muchas gracias por ayudarnos. Así es. Bueno. Nos ayudamos todos juntos. ¿Está bien? Bien. Entonces sigamos acá. Presionamos la tecla FN. Con la tecla F4. Y automáticamente se va a fijar esto. Recuerden. La tecla F4. Si no funciona sola. Directo. Presiona la tecla FN. Y después la tecla F4. ¿Cuál es la tecla F4, profesor? Esta de aquí. Esta es la tecla F4. Cada uno tiene diferente tipo de idioma teclado. ¿Sí? Bien. Entonces una vez que ya está fijo. He seleccionado. ¿Qué significa esto que he hecho con F4 o FN F4? He fijado esta tabla. He fijado estos datos. ¿Ok? Ahora vamos a poner punto y coma. Punto y coma. Disculpen. Ya está. Punto y coma. O coma. Como esté configurado a su ordenador. No todos tenemos un punto y coma. Sino algunos tienen con coma. Como habrán observado en su ordenador. Así que no hay problema en eso. Listo. Ahora mis indicador de columnas. ¿En cuántas columnas va a buscar? ¿De dónde? De la matriz. Aquí. De izquierda a derecha. Siempre en Excel se cuenta de izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Excel siempre se cuenta de izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo. ¿Cuántas son? Uno. Dos. Uno. Dos. Número de columnas. Uno. Dos. ¿De dónde buscas? ¿A dónde vas? Dos. Punto y coma. O coma. Como esté configurado a tu ordenador. Y aquí viene. De manera a recordar. Lo siguiente. Me dice. ¿Verdadero o falso? ¿Coincidencia aproximada? ¿Falso o coincidencia exacta? Por ejemplo. Yo digo. ¿No? Como hace un momento. Es un ejemplo. Buscar V a todos los chicos que usan zapatillas. ¿No? Entonces todo lo que usan zapatillas es una coincidencia exacta. Ahora. Entonces. ¿Qué serían exactas? Se pone falso. O cero. Como siempre lo he dicho. Falso o cero. Pero yo trabajo más con cero. Ahora se van a dar cuenta. A medida que vayamos avanzando los ejercicios. ¿Por qué les dije que falso o cero es lo mismo? Para que no se olviden. Porque en otras fórmulas. Para que cuando es coincidencia exacta. Siempre se pone cero. Entonces. Para que no te olvides. Acá también yo le pongo cero. Pero puedes escribir falso. Porque en un manual dice falso. Por eso. Pone falso. Pero también puedes ponerle cero. En cualquier área de trabajo. Puedes encontrar con cero. Y ahora. ¿Por qué es verdadero? Cuando yo digo. Buscar a las personas que ganen de mil a dos mil soles. No todos van a ganar mil ni dos mil. Algunos van a ganar mil quinientos. Otros mil setecientos. Otros mil ochocientos. O otros van a ganar mil dos. ¿Sí o no? Entonces. Es un aproximado. No es exacto. Entonces. Cuando es verdadero. Cuando es aproximado. Es verdadero. O uno. Recuerdenlo bien. Apúntenlo ahí. En su pared. O en su tablita. O no sé. Verdadero. Es aproximada. Verdadero. O uno. Es aproximada. Falso. Cero. Es exacto. ¿Eh? Si quieren pongan falso. Yo voy a poner cero. ¿Va a salir igual? Va a salir igual. ¿Ok? Agarro. Cierro mi paréntesis. Agarro mi dedito. Le doy enter. Sonríes. Y ya te salió todo. ¿No? ¿Sí o no? Ahí lo tienen. Recuerden. Para los que se olvidaron la función. Buscar V. En esta tablita. En este ejercicio. Está todo el repaso general. ¿Sí? Para los que de repente. Están enfriados un poquito. Le damos enter. Y ya está. ¿Por qué sale 30 por solo? Porque acá está. El cargo. ¿No? El cargo. Ahora desplegamos. El cargo. Gerente. 30. Gerente. 30. ¿Ven? Despliego. Y ya está. Como pueden observar. Si quieren. Pueden ver ahí. Cada cargo. Secretaria 10. Contador 20. Gerente 30. Oficinista 15. ¿No? A ver. Mientras van terminando de copiar la fórmula. Por favor. Algunos. Chicos. Mientras van terminando sus compañeros. Algunos de copiar la fórmula. Traten de ser puntuales a la hora de empezar la clase. A lo mucho. Como siempre. Voy a esperar 10 minutos. Nada más. Y después ya voy a empezar. Como que dice. A editar. ¿Sí? Por eso le estoy. Siempre le voy a pasar el enlace. Un día antes por la tarde. O el mismo día. Como ustedes son por la tarde. El mismo día. Les puedo pasar el enlace. Luego. No solo lo voy a colgar. Aquí. Por el WhatsApp. Sino también. Está en el campus. O sea. Por eso. Mi celular está mal. Y yo tengo este. Lo que es WhatsApp web. No más. Ya. Pues mira. Abres tu WhatsApp web. Descargas. O si no también. Si no puedes abrir tu WhatsApp web. Lo tenemos aquí. Aquí está. ¿Ven? Dice. Enlace para la clase número uno. Ahí está el enlace. Están viendo tal cual yo tengo aquí. ¿Cierto? Los que ya están agregados. Por favor. Al grupito de WhatsApp. Ya no hagan clic aquí. Porque ya están agregados. ¿Sí? Si no van a ser doble. Ya mucho. ¿Ya? Bien. Entonces seguimos. Bien. Está bien. Bien. Listo. Entonces ya tenemos. He hecho el pago por hora. Ahora. Vamos acá. Remuneración básica. ¿Cómo voy a remuneración básica? Si tengo las horas trabajadas. Y tengo el pago por hora. ¿Qué hago? Ah. Claro. Profe. Nada más multiplico. Exacto. Mira. Solita se va llenando. Igual. Horas trabajadas. Por asterisco. Pago por hora. Horas trabajadas. Por asterisco. Pago por hora. ¿Sí? Horas trabajadas. Por asterisco. Pago por hora. Una vez que tengo los dos. Le damos enter. Aquí no fijo nada. No. Porque los dos van a trabajar paralelo en fila. Pero eso. Pero ¿por qué utiliza por? Asterisco. Es por. Slash. Es enter. Recuerden. Para los que no llevaron conmigo. Asterisco. Es por. Slash. Es enter. Sumi. Resta. Matemática básica. Esta es tu calculadora. Sí, profesor. Pero yo no tengo su numeración de acá. Pero igual la combinación. Chibi. Esa tecla de acá. ¿No? El signo más. Con el signo más. Con el signo menos. ¿No? No te preocupes. Si no te sale. Me pasas la voz. Y yo hago que salga. Vemos otro tipo de combinaciones. ¿Ok? Bien. Damos enter. Ya está. 5.460. Una pequeña multiplicación. Selecciono. Ya está. Profesor. ¿Y qué signo monetario le voy a poner? Dólar. No. Si no. Cuando no tiene sol. Además acá dice bonificación por hijo 30 soles. Se supone que es sol. Después le vamos a poner. ¿Ya? Además estamos de noche para poner sol. Vamos a poner acá. Igual. Dice bonificación de hijo 30 soles. Por hijo 30 soles. Entonces pongo número de hijos. Número de hijos. Por asterisco. Y ponemos 30. Número de hijos. Por asterisco. Y ponemos 30. ¿Está bien? Claro. ¿30 por qué profesor? Porque me está diciendo que me van a dar una bonificación por hijos de 30 soles. Entonces tengo el número de hijos. Y aquí. 30 por cada hijo. Ah ya. Enter. Y ya está. Luego. Y ya lo tengo. Ya lo tengo resuelto. ¿No? ¿Por qué me sale cero ahí? Porque aquí no tiene ningún hijo. Pues mira. Acá no tiene ningún hijo. Entonces todo número multiplicado por nada. Por cero. ¿Qué te da? Ah. Nada. Claro. Total de multiplicación. ¿Cierto? Total de ingreso. ¿Cómo hago para total de ingreso? Si tengo remuneración básica y bonificación por hijo. ¿Qué hago? Claro. Pues le vas a sumar. No le vas a restar. ¿Sí o no? Ah. Chévere. Pensando. Acá. Seleccionamos estos dos. Una es la más. Con la cruz clara. Despacito nomás. No se preocupen. Si sumamos está fallando. Háganlo tranquilos. Pongo acá. Y le pongo. Suma. ¿Es la función autosuma, profesor? Sí. Ahí la pueden encontrar. La función autosuma. Para aquellos que les digan que no suma exacto. Sí, suma exacto. Aquí en la China. Suma exacto. ¿Sí? ¿Dónde está eso, profesor? Está aquí. Seleccionamos. Una celda más. Y me voy acá. Ahí encontramos. Suma, promedio, contar números, más min. ¿Cierto? Ah, sí, profe. Qué chévere. Ahí está. Claro. Bien. Ahora sí. Despliego. Y automáticamente ya tengo la suma de todos. Miren. Esta es la fórmula. Suma. J6. Acá 6. Ah, profesor. Pues yo le puse igual esto más esto. También. Pero más rápido de así, ¿no? Bien. Ahí vamos llenando la tablita. Listo. Adelanto del 20%. ¿De dónde voy a sacar el adelanto, profesor? El adelanto del 20% lo vamos a sacar ¿de dónde? De remuneración básica. Entonces, ¿qué hago acá? Pongo igual. Igual. Remuneración básica. ¿No? De remuneración básica, profesor. ¿Y por qué no el total ingreso? Porque las bonificaciones no van derecho a descuento, ¿sí o no? Ustedes cuando le dan, este... Por ejemplo, sé que a algunos le dan escolaridad. A otros le dan la taxa cuando tienen hijos. ¿Cierto? ¿Sí o no? A otros le dan más bonificaciones también por Navidad. Fiestas patrias, ¿no? Profesor, por el día del amigo también. También vamos a ponerle en el problema. ¿Sí? Entonces, cuando hay bonificación, eso queda fuera de descuento. Espérense. Llaman a la puerta. A ver. ¿Quién será? ¿Mhm? Listo. Buenas noches, señorita. Vamos a continuar ahora sí. Te ponemos acá. Adelanto del 20%. Sería remuneración básica. Por asterisco. Por asterisco. El 20%. Lo voy a digitar. Pero, sorry, puede ser 20% al revés. Claro, el orden de los comandos no altera. El producto, ¿cierto? Iba a decir el futuro. No. El orden de los comandos no altera el producto, ¿cierto? Eso lo aprendimos desde el cole. Sí, pues matemática básica. Tal cual. Vamos a aprender todo con matemática básica. Nada más. Le damos Enter. Y ya está. Sale en 1092. Ya está. Ahora acá. Para SNP y AFP. ¿Cómo sacaría para SNP y AFP, profesor? Aquí tengo las pensiones. Tengo las pensiones. ¿Qué función utilizaría? Acabo de hacer un ejercicio acá. En el anterior. De manera de recordar. Como un repaso para todos aquellos que no estuvieron conmigo en el módulo 1. Y para los que estuvieron, por favor, presten atención para recordar todo lo que habíamos hecho anteriormente. Pero en estos últimos ejercicios. Aquí me dice acá. Modificación. Obrero. Una modificación de obreros. 50 soles. Si es otro cargo 0. ¿Cierto? Ah, claro. Que son obreros 50. ¿Qué función utilicé? La función sí. Entonces, ¿qué función voy a utilizar acá? La función sí. Ponemos acá. Igual sí. Abro paréntesis. Y decimos. Si la prueba lógica. Si la pensión. Si la pensión. Es igual. Abro comillas. A SNP. A SNP. Si es igual a SNP. Punto y coma. O coma. Como esté configurado a otro ordenador. A ver, vaya escribiendo. Si la pensión. Es igual a SNP. Punto y coma. Valor verdadero. Valor falso. ¿Cuánto será? El 13% de descuento. 13% Por asterisco. ¿De dónde? ¿De dónde saco, profesor? El descuento. De remuneración básica. Ya les he dicho. Remuneración básica. ¿Ok? Punto y coma. Si no. Profesor. El valor si es falso. Es 0. ¿Por qué 0? Porque acá me está diciendo. Que solamente los que son SNP. Van a tener un descuento. Del 13%. Los que no son SNP. No van a tener nada. Ah, nada de descuento. ¿No? Claro. 0. Nada de descuento. 0. Valor si es verdadero. El 13%. De remuneración básica. Y para los que tienen el descuento. Para los que no son de SNP. No van a tener ningún descuento. Y de ahí le damos. Enter. Listo. Ya está. Listo. Ahora nos vamos al AFP. Los que son AFP. Van a tener un descuento de 15%. Todos los que están con AFP. Saben que hacen un descuento más fuerte que SNP. ¿Por qué? Para que jueguen más con tu dinero. Más monto. Entonces ponemos acá. Igual sí. ¿También sí? Claro. Agro paréntesis. Si la pensión. Si la pensión. Es igual. Agro comillas. AFP. Es igual a AFP. Cierro comillas. Punto y coma. Si la pensión. Si la pensión es igual a AFP. Cierro comillas. ¿Cuánto será, profesor? Será el 15%. 15%. 15%. Por asterisco. ¿Cuál? Remuneración básica. Así se saca. Monto o cantidad por el porcentaje. Matemática básica. Monto o cantidad por el porcentaje. Nada más. ¿Sí? Y este. Ahora a mí. ¿Será el 15% de descuento? Si no. Nada. Cero. Ah. Por eso pone cero. No es porque sea exacto. No. No confundan eso. Yo le estoy poniendo cero. Porque no va a tener descuento. ¿Sí? No confundan eso. Para eso se está haciendo ese pequeño repaso. Listo, profe. Ahora. Vamos a hacerle un Enter. Ya está. Ya está. Aquí tiene que salir cero. Porque es SNP. Despliegue. Ya lo tenemos. ¿Ven? Ya está. Voy a bajar acá. Listo. Ya tenemos ahí, chicos. Ahora. Total de descuento. ¿Cómo hago para sacar el total de descuento, profesor? ¿Cómo puedo hacer? Para sacar el total de descuento, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Ponemos acá. Igual. Lo que ibas a... Total de descuento sería... No, igual, perdón. No vamos a poner igual. Porque puedo sumar todos los descuentos de arranque con autosuma. Borren al igual. Seleccionamos adelanto, SNP y FP. Adelanto, SNP y FP. ¿Sí? En muchos trabajos uno puede pedir adelanto. No, movilidad, almuerzos. Te sobregiraste, te robaron. Siempre se puede hacer lo que desees. ¿No? Seleccionamos adelanto, SNP, FP. Una celda más. Y vamos a poner acá suma. ¿Ok? Suma. Ajá. Listo. Ya está. Despliego. Y ya me salió. Ahora sí. Vamos acá. Tengo el total de descuento. Ahora, ¿cómo hago para saber el neto? Total, total de lo que voy a cobrar. Con todo y descuento. Ok. Ahí sí que viene, profesor. Ahí sí viene el total de ingreso. Ponemos igual. Total de ingreso. Total, mira. Ahí vas a ganar 5,550. Menos los descuentos que te hacen. Ahí está. Sería L6 menos P6. O sea, total de ingreso menos el total de descuento. Total de ingreso menos el total de descuento. Ahora agarras tu dedito, le das Enter y ves todos tus descuentos que te hacen. ¿No? A ver. Nada más es una simple resta. Es una simple resta. Tal cual lo ven. Le damos Enter. Ya está. Ah, sí nos hemos echado bien, ¿no? Así es. Llegamos, cerramos. Listo. Profesor, este... No que lo vamos a poner en soles. Vamos a ponerlo de una vez, pues. ¿Está bien? Para que no haya problemas. Seleccionamos acá. Desde pago por hora. ¿Y por qué no el número de hijos? Porque el número de hijos no es plata. Son números de personas. No hay número de hijos, ¿no? Seleccionamos. Y le vamos a poner sistema monetario solo. Ya está ahí. ¿Ven? Sale chévere, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya está. Ahora sí. Vamos acá. Aquí me está diciendo. Quiero saber cuántos gerentes tengo y cuánto les pago a todos los gerentes. Automáticamente aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a saber. Voy a saber. Acá está bien. Voy a saber cuántos gerentes tengo y cuánto les pago a todos los gerentes. Estoy haciendo un balance en la empresa. De repente está fallando algo y quiero saber cuánto les pago. De repente estoy pagando mucho. También les puedo pagar muy poco. Por eso quiero saber cuánto. ¿No? Entonces vamos acá. Para el inventario, como quieran llamarlo ustedes. Gerentes. ¿Cuántos gerentes son? A ver. Hay uno, dos, tres. Hay tres gerentes por frente. Ponemos acá. Tres. No. ¿Cómo vas a hacer eso? Y ponte que fueran más cargos. ¿Vas a estar contando uno por uno? No. ¿Sí o no? En la vida. Entonces. Para eso. Utilizamos la función contar.si. Igual. Contar.si. ¿Qué hace la función contar.si? Cuenta un criterio. Recordando, recordando. ¿Cierto? Remember Excel hoy. Entonces. Igual contar.si. Rango. Criterio. ¿Cuál sería el rango? El rango sería. Ahí estás. Chicos. Chicas. Se dice contar.si. Rango. Y criterio. Rango. ¿De dónde va a contar? De aquí. ¿De aquí va a contar? Claro. Te va a contar. ¿Qué falta ahí? Cuando uno está paralelo. ¿No? De lo que va a buscar. Hay que fijarlo. Ya por defecto. Tú sabes que tienes que ponerle F4. Rafael. Con F4 sigue fundando mi volumen. O se pone el stop. No sé. Pues tú simplemente le pones la tecla FN y después la tecla F4. Para que esté así. No estés con el chip 4. El chip 4 no te... ¿Cuándo terminas? ¿Sí? Ok. Listo. Ahora me dice. Lo bonito del Excel. Vuelvo a decirlo. Te dice qué hacer. Te dice qué hacer. Miren. Este es el rango. Contar.si. Rango. Y ahora el criterio. ¿Cuál sería el criterio, profesor? El del costadito nomás. ¿Cuál es el costadito? La celda C26. ¿Por qué? De ahí se quiere saber, ¿no? Yo lo voy a digitar ya que he agrandado la celda para que ustedes puedan visualizar mejor la fórmula. ¿Ven? Me sale 3. Ahí la ven. Contar.si. Rango. ¿De dónde va a contar? Todos los cargos. Fijo los cargos. Fijo los cargos. Ustedes ya saben por qué es fijar. El rango. Perdón. El criterio. ¿Cuál sería? Este cargos. ¿Por qué esto no lo fijo, profesor? Porque cuando yo despliegue. De acá arriba que he fijado. Me va a contar el contador. Cuántos secretarios hay. Y cuántos oficinistas hay. Te puede contar lo que sea. Lo que sea. Ahora le damos Enter. Lo que sea que diga, ¿no? En criterio. No. Tampoco, tampoco. Listo. Le damos. Ya está. 3, 2, 2, 1. ¿No? Parece que está contando en retro. Pero así es. 3, 2, 2, 1. Ahí está la función. La función contar.si. Listo. Hago Enter en 3, 2, 1. Ahora sí. Ya está. El otro. El siguiente. Hago el pavo A. Pavo A. Aquí. A todos los gerentes. Claro. Pues vamos, vamos. No se desenchufen. Yo sé que todos están cansados un poco por todo el día de lo que han hecho. Y ya quieren que sea viernes, ¿no? Estamos miércoles. Falta poco. Falta poco. O algunos quieren que ya sea sábado. O algunos no quieren que llegue al sábado ni domingo porque se aburre a su casa. Bueno, no sé. Cada uno tiene una forma de pensar. Entonces vamos a poner acá. Igual. Sumar.si. ¿Por qué sumar.si? Porque quiero saber si contar.si cuenta un criterio. ¿Qué hace sumar.si? Ah, sumar.si. ¿Qué hace, chicos? Suma un criterio. ¿No? Entonces acá dice rango, criterio y rango a sumar. Ahí está la fórmula. Recordando las fórmulas. Rango, criterio. Rango, sumar. Entonces, rango, ¿cuál sería? Profit, ¿no? Como que se parece al contar. Sí, ¿no? Claro. Solamente el último que le agrega. El rango a sumar. Vamos acá. Rango. Seleccionamos. Seleccionamos si mentalmente ya nuestro dedo está funcionando y le da a F4 antes de que yo te diga. ¿Cierto? Listo. O FN con F4. Recuerden que la tecla FN se encuentra en este lado del tornador. Este teclado ya sea PC o en Lab. Más que todo en Lab. ¿No? En Laptos. ¿Ok? Esta tecla FN, como le pasé la fotito ahí. Y la tecla F4. ¿No? Sin caso no te funciona con el F4 solito. Listo. Ahora dice criterio. ¿Cuál sería el criterio, profesor? ¿De quién quieres saber? De gerente. Claro. ¿Cuánto suma el gerente, no? El gerente no lo fijo, ¿no? No. Porque de ahí tiene que buscar contador, secretario, oficinista. Que eso te quede seguro. Punto y coma. Ahora dice rango a sumar. ¿Cuál sería el rango a sumar, profe? El rango a sumar. Si me está diciendo cuánto les pago, ¿cuál sería? Ah, el neto. Claro. Buena respuesta. Te felicito. El neto. Este de aquí. El neto. ¿Y qué hago con eso? ¿También lo fijo, no, profe? Claro. Pero tienes que fijarlo. Date cuenta. Aplausos para ti. ¿Ven? Tienen que fijarlo. ¿Está bien? Todo lo que no está paralelo. Así como lo que tú estás buscando con tu criterio. Hay que fijar. Porque si no, cuando despliegue. Esto va a seguir bajando. Y esto también. ¿Cierto? ¿Sí? A ver, un ratito voy a aceptar a su compañero que me está esperando. Acaba de timbrarme. Listo. Ya. Ahora sí. Entonces, estamos acá. Ya. Ahí está la fórmula. Igual sumar punto si rango F4. Criterio. ¿De quién quiero saber? De gerente. Punto y coma. Y rango a sumar. ¿Cuál sería el rango a sumar? El rango a sumar sería el total. ¿Sí? Bien. Listo. Cierro paréntesis. Y le damos Enter. A ver, mientras van copiando la fórmula. Para todos aquellos que ya llevaron conmigo. Estamos haciendo un pequeño repaso. Para que tus compañeros nuevos que han ingresado. Que se han acoplado a nuestro grupito. Estemos todos bien. ¿Ok? Y de paso ustedes también repasan. Ya que nos hemos separado como dos semanas. ¿No? ¿Sí? Listo. Le damos un Enter. Y ya lo tenemos. Apago A. Profesor. Y esto lo pongo en Soled. De una vez ponlo en Soled. No te preocupes. Soled. Ponemos acá. Vamos acá. Ya está. Listo. Ahora acá, profesor. Me dice número de empleados. Número de pagos. Pago máximo. Pago promedio. Aquí vamos a recorrer funciones básicas. Como le digo. Todo esto es un resumen. Número de empleados. Número de empleados. A ver, a ver. ¿Cuántos empleados tengo? No sabría decir. Claro. Puedes seleccionar el código. O puedes seleccionar los nombres. En este caso, si te están diciendo número de empleados. Pones igual. Contará. Igual contará. Número de empleados. Igual contará. ¿Qué hace la función contará, profesor? La función contará. Te cuenta todas las celdas que están llenas. Sea número o texto. No hay problema. La función contará. Cuenta las celdas llenas en un rango especificado. O las celdas no vacías. ¿No? Selecciono. Igual contará. Y selecciono dónde están los cargos. No, perdón. Los cargos. ¿Qué hablo? No. Puedo seleccionar los nombres. O puedo seleccionar los códigos. En este caso, voy a seleccionar los nombres. ¿Ya? Para que vean que me va a contar las celdas que están llenas. Son ocho. Por eso, ¿cómo sabe? Porque acá está el código MP001. MP008. Seleccionamos los nombres. Igual contará. Nada más que eso. Nada más. No fijo nada porque aquí tengo que hacer uno por uno. Y le damos Enter. Igual contará. Abro paréntesis. Repito. Igual contará. Abro paréntesis. Y selecciono los nombres y los apellidos. ¿Cierto? Listo, profe. Ya está. Enter. Ocho. ¿Ves? Número de pavos. ¿Qué función cuentan los números? La función contar. La función contar cuenta las celdas que solamente tengan sistema binario. Solo números. ¿Ok? No se olviden. Igual contar. Abro paréntesis. Y me dice. Profe. Acá la sintaxis dice valor 1, valor 2. ¿Qué cosa es? Luego en la celda, pues. Igual contar. Si me dice el número de pavos, tengo que irme acá. Listo, profe. Ya está. El neto. El neto. O sea, lo que vas a cobrar en sí. Igual contar. Y selecciono los totales. ¿Sí? Selecciono los totales. Listo, profe. Seleccionamos los totales. Cierro paréntesis. Igual contar. Y selecciono los totales. Ahora sí le damos Enter. Ya está. Ahora, profesor, para el pago máximo. Ahí está. ¿Cómo dice, profesor? Igual contar. Y seleccione las celdas que están aquí para los que no han copiado todavía. Selecciono el total. ¿Ok? ¿Sí? Listo, profe. Ya está. Ahora dice pago máximo y pago mínimo. ¿De dónde? Del neto, pues. Entonces ponemos acá. Igual max. Igual max. Abre paréntesis. Me dice número 1, número 2 y puntos subversivos. Selecciono las celdas. Nada más. Nada más. Pago max. Perdón. Pago máximo es igual max. Y selecciono el total aquí. Ya está. Igual max. Y selecciono de la celda Q6. A Q13. ¿Ok? Q6 a Q13. Listo. Nada más. Nada más. Agarra tu dedito. Le das enter. Igual max. Debe ser la Q6 a Q13. ¿Qué es eso? El pago máximo. El pago mínimo. Si para el máximo es max. Para el mínimo es min. Igual min. Abro paréntesis. Pago mínimo. Selecciono los pagos. ¿No? Para saber por qué le pago tan poquito. O qué sucede. Y por qué trabaja medio molesto. Es para saber cuánto le pagas al mínimo. Y selecciono. Y ya está. Igual min. Lo mismo de Q6 a Q13. Porque de ahí estoy solicitando la información. Arriba fue max. Y aquí es min. ¿Por qué? Porque es pago máximo. Y pago mínimo. Y ahora para el pago promedio. ¿Qué tengo que hacer ahí profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos igual promedio. Igual promedio. Abro paréntesis. Igual promedio. Y digo. No pago promedio. ¿Cuál sería? Sería esto. Los pagos. Pues el promedio de los pagos chicos. El promedio de los pagos. Ya lo tengo. El promedio de los pagos. ¿Listo? Listo profe. Igual promedio. Y ya está. Nada más. Nada más. Listo. Cierra paréntesis. Abarras todo y te le das enter. O haces un clic afuera. Como quieras tú. Ya está. Ya. Eso estaba. Vale profe. Ya estaba. Tuvimos suerte. Está automático. Seleccionamos. No. Eso los dejan ustedes. Yo solamente logrando. Para que puedan visualizar bien la fórmula. Bien. Aquí me está diciendo. Quiero los totales de los básicos. Bonificaciones. Descuento y neto. ¿Qué voy a hacer aquí profesor? ¿Llorar? No. Vas a seleccionar esto. Aquí. Por eso hay un cuadrito más. ¿Sí o no? Seleccionamos acá. Mira. Seleccionamos acá. Así como hicimos hace un momento. Desde donde dice 5.460. Hasta 3.200. Una celda más. Todo esto. Una celda más. Y ponemos. Suma. Nada más. Nada más. Listo. Profe. Acá sí lleno. Sí. Porque estaba copiado. Pero faltan estos. Seleccionamos aquí. Con la cruz. Fina. Copiamos. Tengo el total acá. Total acá. No importa. Igual va a salir. Todo. 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 Todo que tenga sus totales. ¿Ok? Todo que tenga sus. ¿Cómo lo hizo el profesor? No vi bien. Ahí está. Seleccioné remuneración básica. Hasta aquí. Uno más. ¿No? ¿Y por qué no desde acá? No. Porque acá hay texto. Aquí voy a hacer la fórmula. Voy a ir acá. Y le ponemos suma. Hacerle click ahí. Con la cruz fina. Voy a desplegar así. A la derecha. Y ya está. ¿Ven? Ah. Que chévere. Ya está. Claro. El total de cada uno. Ahora le ponemos sistema monetario. Ya lo tenemos. Y si hago doble click. Encuentra la fórmula ahí. Igual suma de todo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo abajo la cuenta. Vamos a hacerlo. A ver. Acá está. Bien. Para el básico. Sería. Igual. ¿Qué vas a hacer para esa suma? No. Voy a copiar nomás. Voy a copiar los datos. Cuando tengas una hilera de nombres que hacer en otro cuadro. Para llevar otro balance. ¿No? Con otros datos. Simplemente vas a hacer esto. Vas a poner acá. Igual. Si me están pidiendo el básico. Igual. Igual. Y como acá está la fórmula. Ponemos así. Selecciono. La celda. La celda J14. Igual. Y selecciono la celda J14. ¿Por qué? Porque el total de los básicos. El total de los básicos. Si estoy haciendo estos datos. Para un balance. De cómo va mi empresa. ¿Sí? Es necesario esto. ¿Listo? Listo. Ya sé. Ahora le agarro y le doy un Enter. Ya está. ¿Por qué lo hizo así? Porque si yo voy a mandar esta información. Al área financiera. Y yo tengo acá este dato. No voy a estar cambiándolo a cada rato. Se supone que si yo tengo acá. Y por ejemplo. Que en vez de un ejemplo. En vez de tú. Yo estoy haciendo un ejemplo. Ustedes ya deben pensar en modo grande. ¿Sí? 1820. 1820. Le voy a poner 8000. 1, 2, 3. 8000. Mira. Le doy Enter. Automáticamente este cambió. ¿No? Si la venta. O el sueldo de la persona. O su producción de esta marca ha subido. Esto cambia. Al cambiar esto. La información que estoy mandando a mi tabla. Cambió automáticamente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces. Profesor. Y esto si lo tengo en otra hoja. También cambia. También va a cambiar. No se preocupen. Paso a paso. Vamos a ir haciendo esto. ¿Sí? No se preocupen. Entonces. Control Z voy a hacer. Porque yo solamente quería que vean. ¿No? Poniendo la información aquí. Me va a dar la misma. Si esta cambia. Esta cambia. ¿Ok? Es la forma más tranquila de trabajar. ¿Ok? Porque ya sabes que va a salir lo mismo que has corregido allá. No como otras personas que veo. Que están corrigiendo. De CL, de CL, de CL. No. No trabajas. Tengo que cambiar. Y se hace un mundo. Tontamente. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos a bonificación. Aquí. Bonificación. ¿Qué me está pidiendo? Bonificación. Suma de bonificaciones. ¿Dónde está suma de bonificaciones? La tenemos acá. ¿Ves? Te voy a poner acá. Igual. Igual. Y selecciono las bonificaciones. Aquí. Bonificaciones son un 480. Una ganga. Por eso es tan molesto que no les pago bien. Un ejemplo puede ser. ¿O por qué les pago tan poco? ¿Sí? Todo eso ves. Tú vas viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la producción ha bajado? Porque no se sienten bien. Como que dicen. Bien premiados. O sea. Bien pagados. Por todo lo que están haciendo. Y en varias empresas pasa eso. Y por eso es que se caen. ¿Sí? Por eso es que llegan. Ustedes mismos en televisión. Ven que en televisión. Ven que llegan ahí. ¿No? Expertos. Y tratan de levantar un negocio. Una empresa. Y es sencillo. Si simplemente es dar un poco más. Y vas a recibir mucho más. Nada más. ¿Sí? A veces hay que hacer. No. A veces. Hay que siempre hacer eso. Para las personas que tengan su negocio propio. Si quieren que rinda bien. Paguen bien a la persona. Y van a ganar más. En serio. Un descuento. Sería aquí. Igual. Súma los descuentos. ¿Dónde están los descuentos? Los descuentos. ¿Por qué no hizo acá? No. De frente. Si ya lo tengo acá. Ni que fuera tan tonto. Estará esto. 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 Resultado. Contante y sonante. 9.630 con 30 céntimos. Si le ponemos 9.630. No. Los centavos cuentan chicos. Los centavos cuentan. No se olviden. ¿Sí? Está. ¿Ves? Acá el neto. Igual. Y selecciono el neto. ¿Te das cuenta? Igual neto. Igual neto. Ya está. Ahora simplemente selecciono. Voy a bajar el tamaño que le había subido para que puedan visualizar la fórmula. y le pongo sistema monetario sobre está muy grande, ya está ven y este que yo lo capturas como dice que usted puede mandar esta información para que vea, mira yo selecciono esto un ejemplo, y le hago control C ok, control C mira, hago otra hoja que no tiene nada que ver selecciono esto y le hago control C control U abre una nueva ventana del software que estoy usando, si no sabía muchos, control U ¿qué es control U? control U es esto más rápido para que no estés buscando control la tecla U abre una nueva ventana del software que estás usando, puede ser Paint, puede ser Word, puede ser PowerPoint puede ser Excel, ¿me dejo entender? ¿si? entonces volvemos a hacer, selecciono acá, otra vez lo vuelvo a hacer, selecciono acá y le voy a poner control C, copiar abro otra control U para el informe, por ejemplo porque a veces dicen no, solamente quiero que muestren los nombres no me digas que has hecho ni nada ok, trae tu cantidad toma le hacemos acá clic derecho y mira lo que sale sale pegado especial pegado especial sale valores solo valores si tú quieres enviar a una persona solamente como sacaste tu cálculo pon solo valores que no vea toda la fórmula que has hecho mejor entender tu trabajo cuesta entonces le pones acá mira solo valores ya está no hay nada ¿ves? no hay nada no hay fórmula ¿te das cuenta? me dejo entender no hay fórmulas tú solamente le has mostrado el total ¿cómo lo hizo? así vuelvo a hacerlo voy a ponerlo control Z como si no encontraran nada vuelvo a la otra hoja donde estoy y ahí yo lo selecciono por ejemplo ya quiero el total es de esto selecciono acá le pongo control C control C o clic derecho copiar como quieras más rápido con control C trabajo más rápido con teclado en cualquier parte de esto que tú quieres mostrarle que también pueden hacerle en una diapositiva de powerpoint como les había explicado todos los offices que penetran pueden hacer sus presentaciones en power pongo acá y dice acá ¿no? pegado especial no, no quiero pegado especial vamos a ponerle solamente con valores valores ¿sí? después poco a poco les voy enseñando acá por ejemplo me dice ¿no? el face con fórmulas no se muestra porque estoy en otra hoja y no he creado el hipervínculo no he hecho nada yo le voy a poner acá valores nada más porque si le pongo pegado especial va a copiar con todo entonces le voy a poner solo valores y de esta forma solo muestras dejas visualizar lo que tú quieres que visualices no vas a mostrar todo lo que has hecho ¿sí? ah ya entiendo ahora vamos acá voy a cerrar esto esto es solamente una un pequeño chascarrillo de todo lo que vamos a ver ¿ya? no guardar a ver me voy acá estamos acá listo vamos a ver cómo vamos grabando grabación 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 sí vamos bien vamos bien listo a ver ahora vamos a hacer ya tengo toda la tabla llena ¿cierto? profesor ¿qué ha hecho acá? aquí lo único que yo he hecho es esto miren no he hecho magia no he hecho nada lo único que he hecho es esto selecciono aquí el cuadrito mira esto quiero que lo vean nomás saquen la canchita quiero que lo vean nada más selecciono y le voy a poner color en blanco ¿eso ha hecho? sí ¿sí? y aquí le he puesto solamente un color de borde todos los bordes por ejemplo ¿no? o si no le pongo solo a ver a ver a ver todos los bordes los voy a poner ¿ven? se vuelve a pintar pero si yo no quiero todos los bordes profesor solamente quiero el marco aquí me dice borde exterior grueso mira borde exterior grueso ya está y ahora por aquí están las celdas están las celdas solamente que están en blanco el fondo como si pintara una hoja en Word código ¿no? y aquí simplemente le he puesto ¿ves? código aquí puede ser name si eres inglés si quieres lucirte code o código ¿ves? solamente he hecho eso ¿ves? solamente he hecho esto no he hecho nada del otro mundo ¿ok? no he hecho nada del otro mundo esto es lo que está ahí entonces quería que mostrarles para que no crean que he hecho magia o que le he puesto algo que le he programado algo para que me salgan lo que me va a salir ¿sí? bien tengo el código aquí vamos a hacer una validación pero antes de hacer una validación vamos a nombrar nuestra tabla ¿ok? listo profe vamos a nombrar la tabla desde aquí solo desde los códigos lo que me importa escúchenme lo que importa desde la validación desde aquí desde los códigos desde MP001 no los encabezados los encabezados ahorita van a ser de adorno les voy a enseñar una forma rápida de trabajar ¿ok? los encabezados van a ser de adorno para que tú te guíes ahorita simplemente vamos a fijar desde MP001 así mira con la cruz clara por favor no desde el código sino solo los códigos hacia la derecha ah solo los datos ni siquiera hayar totales de columna no solamente los datos mira bien mi tabla mira bien no estoy seleccionando esta parte de arriba de abajo perdón ni la parte de arriba solamente estoy seleccionando desde los códigos toda la información que me compete a mí ¿ok? porque este resumen que está acá ya está aquí ya está aquí así que no hay problema no hay problema ¿si? listo lo tenemos ahí una vez que hemos seleccionado vamos a llamar al menú contextual clic derecho clic derecho y vamos a ponerle definir nombre así clic derecho definir nombre por si te olvidaste como ponerle un nombre a la tabla acá yo lo veo selecciono y le ponemos clic derecho definir nombre ok definir nombre listo profe ya lo tengo definimos nombre aquí le vamos a poner en la tabla se va a llamar planilla 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 mayúscula minúscula como tú desees aquí escribes con mayúscula o escribes con minúscula como pueden ver la hoja referencia se hace la siguiente planilla ámbito libro comentario no quiero poner aquí se se refiere a excel int punto dos significa el ejercicio pues el que está acá ¿cierto? excel int punto dos ¿no? como se llama la pestaña o etiqueta pestaña o etiqueta ¿cierto? ¿si? y ahora simplemente le damos a aceptar y como pueden observar se ha creado un signo doblar delante y detrás de la columna ¿eso qué significa profe? tocando la campana significa que está fijo que no se va a mover de ahí ajá aceptar ya está ¿y qué gano con eso? ajá ganas esto mira a ver si yo estoy acá en el ejercicio 1 y quiero buscar los datos de esta tabla que está acá supongamos que está lejos dentro de un libro simplemente voy a cuadro de nombre mira cuadro de nombre tengo planilla y tabla 2 ¿cuál es la tabla 2? esta que le puse formato de tabla cuando le pongo formato de tabla automáticamente se pone un nombre ¿ves? ¿te das cuenta? ah sí profe se pone un nombre ¿está bien? sí ahora si yo quiero buscar otros datos me voy acá y le pongo planilla mira clico en planilla ya está profesor ¿y qué pasaría si yo quiero cambiarle el nombre? uno tú puedes borrar esta data que he creado pero la anterior la que está acá nos dice tabla 2 no la puedo borrar pero sí la puedo editar ¿cómo editar profesor? date cuenta mira cuando le puse validación acá formato de tabla ¿qué está seleccionando? lo de adentro profe claro los encabezados son los que ordenan pero el ordenado lo que está ahí armado toda la data está seleccionado date cuenta ¿sí o no? a eso quiero que quiero que tengan una idea de lo que vamos a seguir haciendo ahora si yo quiero editar esto por ejemplo esta tabla se llama mira esta tabla se llama tabla 2 quiero editarla no quiero que se llama tabla 2 profe quiero que se llama este a ver 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 bueno un nombre cualquiera a ver contadores simples bueno ya vamos a darle un nombre cualquiera pero ¿cómo puedo encontrarla? a ver se me puso blanco ahorita las ideas vamos a ponerle acá en fórmulas en fórmulas hacemos un clic en fórmulas cuando quiero editar el nombre de la tabla ¿ok? fórmulas ajá en fórmulas ¿si? o si no le ponemos el nombre carpinterías al buen José ¿está bien? carpinterías al buen José fórmulas acá dice fórmulas y me dice miren acá aparece todas las funciones lógicas texto fichillera búsqueda matemática trigonométrica todo esto ¿no? o vimos esto porque esto ya lo vimos y vamos a ver más funciones y vamos a darle donde dice administrador de nombres administrador de nombres vamos a administrador de nombres ficha fío fórmula administrador de nombres lo tengo ahí miren para que vean que no les estoy mintiendo si yo selecciono planilla me permite eliminar pero no lo elimina esa es solamente un ejemplo por favor ¿eh? si yo selecciono planilla me permite eliminar pero anda selecciona tabla 2 no te permite eliminar mira ve y no estoy loco pueden observarlo ahí ¿te permite eliminar? voy a tomar la foto sonrían por favor ahí está no te permite eliminar mira ve pero ¿qué te permite? modificar nada más modificar modificar ¿ves? tabla 2 no quiero que se llame quiero que la tabla se llame como yo a ver puedo poner ames ahí ¿está bien? voy a ponerle ames ya para que no sea tan largo ¿si? y le pongo aceptar mira aceptar ya está ¿sí o no? otra cosa ¿cierto? otra cosa ya está ya ¿sí o no? ahora desplego acá ahí está tabla ames planilla planilla tabla ames recuerda cuando le ponen formato de tabla esta función de acá formato de tabla no la pueden eliminar pero por eso si yo quiero puedo eliminar la hoja claro que puedes eliminar la hoja no hay problema pero eliminas todo lo que has hecho para toda tu chamba ¿sí o no? ¿cierto? puedes poner acá eliminar eliminar y te dice ¿quieres eliminar de forma permanente esta hoja? sí ¿ves? se eliminó no pasó nada estoy haciendo un ejemplo para que ustedes lo puedan ver ¿sí? como si fuera una pela ¿ya? entonces ya lo eliminé no hay problema pero ya saben administrador de nombres ahora solamente me queda una tabla ¿ves? en administrador de nombres voy a fórmulas administrador de nombres ahí encuentro la planilla profesor y de esta forma también puedo saber dónde están los cuadros dónde están los meses todo eso claro pues si todo lo trabajas nombrando es mucho más fácil nombrando no seleccionando porque si seleccionas vas a estar buscando así uno por uno ¿cuál será? ¿cuál será? en cambio mira si tú haces un balance y es acá por ejemplo donde dice Excel y NT 2 en vez de eso le pones por ejemplo a ver para pensar rápido aquí por ejemplo en vez de poner eso pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo descanso domingo no cuenta otra vez lunes, miércoles también puedo hacer el balance por meses claro hay que volar mira yo te voy a enseñar y te voy diciendo ideas te voy dando ideas para que ya tú empieces a volar en lo que puedas hacer para tu trabajo aquí por ejemplo puedes poner enero febrero marzo abril en la pestaña de etiqueta ¿puedes cambiar el nombre? sí ¿puedes cambiar el color? también ¿sí? o puedes poner pantalos blue jeans puedes poner suéter zapatos zapatillas ¿no? pelotas chocolates todo, todo, todo todo lo que uno desee ¿está bien? nada más nada más ¿eh? bien entonces tenemos esto de acá vamos allá ¿cómo hago para hacer la validación aquí? ¿cómo hago para hacer la validación? es sencillo todos acá se supone que estamos así ¿ya? seleccionamos el código ¿cuál código? donde dice código no así nomás con la cruz clara por favor esta parte sí dejan la cachita de lado un ratito esta parte sí pero que no esté así el cursor latiendo no repito el cursor latiendo no porque si no no voy a poder hacerlo o sea ¿a qué se refiere el latiendo? ahí está boom 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 ¿ok? si no está así ¿ok? si no simplemente seleccionar con la cruz clara así suavecito nomás suavemente y lo dejas ahí ¿sí? así nada de cursor latiendo ahora nos vamos a datos datos ¿listo? listo profe a la mano derecha te dice validación de datos está al costado del texto en columnas aquí lo tenemos todos los botones los vamos a prender no se preocupen voy a tomarle foto para los que están viendo su móvil o su tablet o su iPad o porque de repente son cortos de vista o no lo encuentran no hay problema por eso lo estoy agrandando acá datos la ficha datos despliega está por aquí de repente se ve más chico en tu ordenador pero lo vas a encontrar y ahí dice validación de datos olvídate de arrollar con un círculo de datos no valios borrar signos no, no eso es con formato condicional más rápido tú vete solamente donde dice validación de datos cuando haces un clic en validación de datos se va a abrir una ventana ¿sí? una ventana le hago un clic en validación de datos aquí está en validación de datos hago un clic en validación de datos y me sale esto configuración mensaje de entrada y mensaje de error yo en configuración lo voy a poner cualquier valor no ustedes déjenlo aquí solamente quiero que vean ustedes quédense con la tabla así como está ya quédense así yo mentalmente ya chequeé mi tabla yo tengo una lista de códigos voy a trabajar con códigos con códigos voy a trabajar con nombre con nombre voy a trabajar con marca con marca en este caso yo voy a trabajar con códigos porque cada persona tiene un código ¿está bien? igual que cada producto tiene un código cada modelo celular también tiene ¿cierto? cada pastilla también dice ¿no? este 30 miligramos 500 miligramos un proceso de 20 RENITID 300 cualquiera así se hace una farmacia ¿ok? todo todo entonces yo sé que esto está verticalmente ¿no? aquí están los datos con el perdón en columna entonces ¿qué voy a hacer? como lista está claro está como una lista claro si yo digo MP001 presente MP002 presente ¿no? o puedo decir RIDAL entonces tú ves acá de frente que es una lista entonces cuando ustedes están acá no han sacado su cuadrito ¿no? aquí y van acá a validación de datos aquí me dice cualquier valor desplieguen y olvídense de lo demás vayan de frente a lista le hacen un clic en lista y automáticamente abajo va a aparecer origen así miren cualquier valor no despliega y vete a lista despliega y vete a lista ok listo por eso ya no me grite ok tranquilo acá dice lista vamos a poner acá donde dice origen ¿dónde está tu lista? te dice ah mi lista está acá ¿qué selecciono profesor de código? no el encabezado recuerda como lo nombré desde MP01 a MP08 lo que me interesa la data los datos ok los datos lo que me interesa todo o no solamente esto de MP01 a MP08 y como puedes observar aparte que he seleccionado la lista aparece un signo de dólar delante y detrás de la letra de la columna aquí a ver a ver a ver a ver a ver acá está ¿ves? C6 a C13 ¿ves? esto es un signo de dólar no es una S media borrosa no, no hay que ver ahora una vez que tengamos esto vas a ir a mensaje de error clic en mensaje de error ¿para qué? para informar que si no es el código no va a entrar ok mensaje de error hago un clic aquí mensaje de error y aquí lo voy a poner tal cual solo solo se admiten solo se admite códigos solo se admite códigos solo se admite códigos solo se admite código nomás solo se admite códigos solo se admiten códigos solo se admiten códigos ok solo se admiten códigos solo se admiten códigos le damos aceptar nada más profesor nada más le damos aceptar y ya está y ahora mira aquí me aparece un filtro ¿qué vamos a hacer con el filtro profe? nada vas a desplegar acá no te emociones y aquí dice mp001 a mp008 ¿te das cuenta? ¿si o no? mp001 a mp008 pero si yo coloco acá por ejemplo un código así como ingresan institutos universidades particulares que de repente tienen muchas faltas o no has pagado ingresas tu código no has pagado no puedes entrar por ejemplo voy a hacer un código cualquiera ftu123 ftu123 le doy enter para que veas como va a salir la respuesta y ya están llamando al señor de seguridad enter solo transmita en códigos te equivocaste ok reintentar borras eso y dices a ver yo no fui 123 tu código por ejemplo yo no fui 123 le doy enter viene seguridad no ya no ya pues 2 entonces te das cuenta tiene que ser el código que está aquí y de esa forma ya está validado ok de esa forma ya está validado ¿sí? de esa forma ya lo tenemos validado ahí está antes de terminar de explicar esto a ver un ratito chicos un ratito vamos a cortar la grabación un ratito un ratito un ratito ike Gracias.